¡Aplausos! Y vuelva el polvo a la tierra, a donde antes estaba El Espíritu retorna a Dios, porque Él es quien lo dio La duración de tu vida, nada ni para cien años Pequeño grano de arena, eres tú en la eternidad ¿De qué te sirve ganar el mundo? Si pierdes tu alma, que puedes estar a cambio de ella Si todo es de Dios, ¿de qué te sirve ganar el mundo? Si pierdes tu alma, que puedes estar a cambio de ella Si todo es de Dios, no confíes en riquezas Ni digas que con ellas nada te falta No te dejes arrastrar por tus impulsos Ni del cielo te apartes ¿Por qué tan grande tu orgullo? Si eres polvo y ceniza Ricos, famosos y pobres Seremos juzgados por el amor ¡Upa! Porque angosto es el sendero que nos conduce a la gloria Y el camino de la perdición nos despía de Dios Pues donde están tus tesoros, ahí está tu corazón Entonces busca primero la injusticia de Dios ¿De qué te sirve ganar el mundo? Si pierdes tu alma, que puedes estar a cambio de ella Si todo es de Dios ¿De qué te sirve ganar el mundo? Si pierdes tu alma, que puedes estar a cambio de ella Si todo es de Dios No confíes en riquezas Ni digas que con ellas nada te falta No te dejes arrastrar por tus impulsos Ni del cielo te apartes ¿De qué te sirve ganar el mundo? Si pierdes tu alma, que puedes estar a cambio de ella Si todo es de Dios ¿De qué te sirve ganar el mundo? Si pierdes tu alma, que puedes estar a cambio de ella Si todo es de Dios ¿De qué te sirve ganar el mundo? Si pierdes tu alma, que puedes estar a cambio de ella Si todo es de Dios ¿De qué te sirve ganar el mundo? Si pierdes tu alma, que puedes estar a cambio de ella Que puedes darle a Dios Si todo es de Dios, que puedes estar a cambio de ella ¿Dónde están tus tesoros? ¿Está tu corazón? Busca primero el reino de Dios Si pierdes tu alma, ¿qué puede estar a cambio de ella? Si todo, si todo, si todo es de Dios